hola hola hoy vamos a aprender a hacer un adorno espectacular para la época de san valentín ahora que vamos a necesitar va a ser papel corrugado para hacer la caja las medidas van a ser de 20 por 30 centímetros y 10 centímetros de alto ah Gracias por ver el video. Una vez que hayas terminado de pegar toda la caja, vamos a ayudarnos con una cinta para decorar. Recuerda que esta cinta puede ser del color que tú prefieras. En nuestro caso vamos a estar utilizando una de color dorado. Ahora sí vamos a poner el relleno de la caja. Recuerda que estas son unas esponjas que nos sirven para colocar flores. Estas esponjas van húmedas. Recuerda colocar una bolsita en la parte de abajo para que cuando las humedezcas, tu caja de papel corrugado no se vaya a dañar. Ahora sí vamos por la parte de las fresas. Vamos a quitar las hojas de las fresas porque van a ir en palitos. Así que este es el primer paso que vamos a estar haciendo. Ahora sí, recuerda medir muy bien los palos para que tú puedas más o menos tener la medida exacta. Los vas a cortar y vas a ir metiendo tus fresas. Recuerda revisar los videos anteriores en donde te enseñamos a derretir el chocolate para que te salgan las fresas perfectas. ¡Gracias! 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 Bueno, en esta ocasión elegimos dos colores diferentes de fresas. Van a ser unas de color chocolate negro y otras de chocolate blanco. Ahora sí, vamos a decorar las fresas. Este paso, si es que quieres que te lo enseñemos a hacer, déjanos saber aquí abajo en los comentarios para que aprendas a hacer los hilos de decoración en cada una de las fresas. Una vez completado esto, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar este lacito. Recuerda que te lo enseñamos a hacer en videos anteriores. El lazo lo hacemos con los dedos y es súper fácil. Ahora sí, vamos a empezar a armar nuestro adorno. Bueno, las fresas más pequeñas van a ir en la parte de enfrente y las fresas más grandes van a ir hasta la parte de atrás. Listo, ahora vamos con las flores. Aquí elige las flores que tu cliente te haya pedido o también puedes elegir unas de diferente color. En este caso vamos a irnos por rosas. La recomendación es que tú midas el tamaño de tu caja a la altura y de esta altura pongas o coloques las rosas. En este caso vamos a hacer como tipo gradas. Van a ser las de enfrente más pequeñas y las de atrás más altas. ¡Gracias! 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 Ahora bien, vamos a ponerle un toquecito de color a este adorno y bueno, en este caso nosotros elegimos poner girasoles. Tú puedes poner cualquier otra clase de flores para darle mayor contraste a esta decoración. También elegimos poner en la mitad entre las rosas estas florecitas blancas que son muy, muy, muy populares cuando haces adornos con flores. Entonces te recomendamos que las coloques para dar como más vida al adorno. Vas a ver qué cambio le dan estos pequeños detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!